¡Suscríbete al canal! 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 Los paraguayos, de agua en agua, el 2 de septiembre de 1866. Se llamaba Río de Janeiro. Estaba en lo que se llama Río de Janeiro. que es un cronista de guerra, es un libro que escribía, escribía con Natalicio Talavera, un bojasá Efraín Cardoso, porque Natalicio Talavera o manó al año siguiente, por la epidemia del cólera. Entonces hay un libro que se llama Hace 100 años, un libro que se llama Hace 100 años, detenidamente lo de Córdoba. Una bala partió en dos, Natalicio Talavera, un bojasá, el informe ahí, de que tenía bala, podía los paraguayos, o ya se está hoy, o ya se está hoy, o ya se está hoy, aparte, eso se cae, que hay la pesa, o que puede ir, o que hay, o que hay, o que hay, el hundimiento del acorazado río de Janeiro, ese buque está todavía en el río Paraguay. Más o menos esa es la recreación. Esa es la supreme la ciba, pero se ha empezado a trabajar, y no se está hoy, en el río Paraguay. Ahora, con la mesa, pero la mesa, él tiene vidrio, pero yo no puedo decir nada. Lo llamo, esto es más o menos lo paraguayo, pero artesanal. la mina es polaco que era Leopoldo Mikoski la oyapó a la paraguayo que era la paraguayo la oyapó que era tres años que duraba la hoja sahanguá que era un maíz entre Curuzú entre otro porque era un maíz la mina bueno entonces el 2 en cambio los paraguayos los paraguayos los paraguayos los paraguayos triunfamos hundimos un marco de guerra de Brasil con la lluvia con el mariscal de banda de músicos como el pentome o bandapú o desfilada la músicos entre humanidad y el paso paso por Cuba Pues, pues, bueno, vean el río de Janeiro y está hasta hoy en el río Paraguay. Otro barco, o un día que hay los paraguayos, se llama Eponina. Eponina. Me comentaron que este río, el río de Janeiro, está en un canal y ese canal le corresponde ahora a Argentina. Y el paraguay, yo tengo que ir a la Argentina, y yo tengo que ir a la Argentina, y yo tengo que ir a la Argentina. Sí, ahora hay relaciones internacionales. Está todavía ahí. Esta es una muestra de cuando el río Paraguay baja, aparece el río Paraguay, el barco Paraguay. buque, aquí ya, vamos a Puente Remanso, un peruco, aquí el barco, aquí el barco, y nosotros, aquí el barco, ahí está, tenemos que ir a la Marina, acá, en el astillero, Carlos Antonio López, un peruco, pero no hay que ir al barco, pero no hay que ir a la España. Bueno, aquí tenemos un buque hospital de Brasil, pero originalmente el barco o el buque hospital es de Argentina. Entonces, como que Brasil lleva la delantera y todo eso, o alquilar sube, si es esta vez, no hay cualidad soldado. A la buque eponina. Los heridos, ¿cuál es la corriente? A la batalla, ¿cuál es la batalla? A la batalla, ¿cuál es la batalla? A recreación del hundimiento de los buques enemigos. Y todo es alrededor de un maitá, por ahí no más todos son estos, en la realidad. Generalmente son dibujos, yo ya puedo poner la dibujo ayer, porque fotografía ñandé, al menos donde ya les voy a decir, a ver, Brasil lo que tenía es cámara fotográfica en aquel tiempo. Pero acá dibujaba aquel argentino dibujante que se llamaba Cándido López. Voy a dibujar. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro libro es de aquel dibujo, dibujante. Bueno, en una de las batallitas, que hay en su vez, dentro de la guerra, en 1867, en la hipórea, la batalla, de la batalla, el dibujo, pero es el que tiene eso. O sea, hay soldados que se llamaba, y hay en el siglo XXI. Entonces, en el tiempo, hubo un buque esponino con varios soldados heridos que tenían que ir a corriente. ¿Me entendés? o ya puede tener explosión de minas ya es acuerdan este es una avenida ya o que hay pa' este la barco ya o mano mi cuatrocientos ocupantes de ese barco porque ojo está en la corriente la herido entre la necesidad ojo corriente ojo que hay pa' este ojo que hay pa' este ojo que hay pa' ojo que hay pa' ojo que hay pa' ojo que hay pa' de que hay pa' la guerra sabe la pece a pece de no huerui la cuñata en jica ahí lo mismo no huerui bueno pega más o menos la recreación pega de foto peizaba escuela eponina era va bueno entonces fue herido muerto aproximadamente cuatrocientos oficiales que estaban en el barco este este es su casco ya estoy de guerra este es de madera era su casco y mirai de pece el da oñero para el acorazado aquel se llegó a intentar sacar pero no se sacó hasta hoy está ese es el resto de eponina según las versiones de autoridades ahí está daré y este pero oye ya lleguen de un pepe no llego en ojevede entonces ya tenemos dos barcos dentro del río paraguay el río de janeiro y el eponina eponina era argentino pero alquilado por brasil el casco era de madera o caipa y tenía y tenía rueda este es más o menos el molde de lo que es el buque de guerra paraguayo que era tacuari que se compró de inglaterra y se trajo acá en paraguay como buque insignia porque el río paraguay son algunas entradas del río unos brazos a los costados del río era riacho este es el buque de guerra este era acorazado también pero está también en el río paraguay un día por orden superior tenía dos motores dice cada uno con 180 hp caballo de fuerza y hay 16 nudos y 30 kilómetros aproximadamente por hora ojoja ojoja y y con las 30 kilómetros de la barca ojoja allá y bueno a la casco de hierro así como lo acorazado tiene que ser y tenía este seis boca de cañones también bueno este ya ya por mil a ver 1868 después de la caída de Humaitá ya Humaitá entre alberga y la genda pues la batalla pero lo me está un chocá brasil lo chocán y barco de guerra de hierro me meté por ejemplo en la zona de Humaitá y ahora el buque marqués de Olinda está en Riachuelo sea corriente a moa bajo bueno entonces fue atacado por dos barcos el Tacuarí Bahía y para se llamaba los buques cañoneado ese de que estoy obediente había sido barranco la infantería la infantería en la paraguaya y en la barco y el pibe y la mata y la barco la ordenada por no en manos de enemigo coñe hundido y fue hundido entonces tenemos tres buques cuatro con igurei que está por la zona de humaita y este es el paraguarí que fue hundido en la entrada del río manduvirá para ir a abaporcue para esa zona donde estaba hacia Caraguatay pero con el tiempo fue arrastrado porque este no estaba no fue hundido ahí donde está hacia el puente remanso un poco más arriba la entrada del río manduvirá ahí un botijan más la entrada de los enemigos pero con el tiempo a través de 250 años estamos hablando este buque y esqueleto C está todo esqueleto ya verdad ahí está eso se había rescatado y reconstruir una cosa así para turismo y para exponer bueno ese siempre aparece cuando hay bajante puente remanso yere yere ese se llama paraguari otro buque de guerra que paraguay tenía o sea barco comercial era con casco de madera y en fin no estaba pensado para la guerra la flota mercante del estado era pedale y quilla en la super claro con el tiempo entre calderas y allá está el puente remanso por esa zona está este bueno entonces hay todavía una tarea inmensa para la gente que está encargado de recuperar ya en el super reconstruir y poner en algún lado acá en paraguay para dejar como memoria los otros grandes países que siempre mantienen esa tradición de mostrar lo que fue utilizado en guerras de hace 300 años y eso bueno señores tenemos entonces río de janeiro eponina y gurey este tacuarí y paraguarí o índice río paraguay y después bueno el 2 de septiembre de 1866 un día primer barco enemigo ya en donde era río de janeiro bueno bueno hay que ya no 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 ¡Gracias!